...para muchos, pero son muy difíciles. Vimos con mucha apatía los movimientos que se estuvieron haciendo, confundieron la libertad de manifestación y libertad de expresión por el libertinaje que se dio. Y no tuvimos la autoridad competente en ese momento para parar el libertinaje, para que no agredieran al pueblo en general, que es la mayoría. Y vimos con desagrado lo que pasó en petróleos mexicanos, y con más desagrado vimos lo que pasó en la línea. En la línea, al verse retirado los responsables de la entrada o penetración de extranjeros, de turistas y de mexicanos a su regreso a su país, vimos con desagrado que se abrió las puertas, no había nada. Entonces, ¿qué caso tiene que tengamos al ejército ahí presente en la línea? Se supone que es para limitar el paso a México de algunas personas no gratas para tal fin. ¿Cuánta gente de ese tipo se coló y andará por aquí adentro o piensa volverse a colar? Al no haber un tope o una revisión, ¿qué pasó con el contrabando hormiga, con el contrabando de gran escala? ¿Quién no dice que hasta pudieron pasar hasta armas y nadie los paró y los revisó? ¿Quién detectó o quién debería detectar el que alguna persona no grata para nosotros haya pasado, en lugar de haberle impedido el paso?